Hermosa panorámica de parte de la Corillera Occidental, desde el sendero del Cañar Alejo y con la montaña mágica de fondo, con 26 grados de temperatura, sol picante, sol de lluvia a estas horas de la tarde de este viernes 22 de julio de 2022. Así está la montaña mágica de Sinoé y cerramos con la comunidad guanán del Chocó y Cristo Rey.